El comentario del día de hoy lo quiero hacer en principio, porque hoy 11 de septiembre es el día del maestro. Así que por formación uno ha pasado buena parte de su vida alrededor de la docencia y tengo en todo caso ganas de decir algo que no involucra ni a los maestros ni a los alumnos, sino a los padres. Yo cuando era joven, cuando estudiaba en la escuela normal Mariano Acosta, la verdad que no era sarmientista. Formado en un hogar con tendencias nacionalistas, tenía algún tipo de choque propio de la adolescencia con el resto de los profesores, con mis compañeros, con todo lo que se hacía alrededor de la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Un choque que después, a pasar de los años, lo logré superar. Un choque que me impedía inclusive hasta leer piezas literarias de Sarmiento, sin reconocer absolutamente nada de lo que este hombre como figura pública quizás pudo haber tenido en aquel momento. A medida que uno avanza, que se asienta, que observa la realidad, que piensa, etcétera, etcétera, la figura sarmientina empezó a ocupar un lugar y por supuesto literariamente uno se terminó sacando el sombrero. ¿Por qué digo esto hoy? ¿Por qué hablo de la adolescencia? ¿Por qué hablo de los padres? Bueno, en aquel momento mis padres, sobre todo mi padre que tenía esta concepción, la reitero, muy nacionalista, que bajaba a la familia, etcétera, etcétera, me daba consejos con respecto a mi formación. Y me decía que nada de lo que yo pensara tenía que interferir con la necesidad de formarse para pensar hacia el futuro. Eran tiempos de la llamada movilidad social. Mi abuelo que había llegado en un barco apenas sabía leer y escribir. Mi padre y mi madre terminaron sus colegios y eran personas bastante instruidas para la época. Y yo llegué a la universidad y mis hijos otro tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese concepto que hoy se ha perdido, me parece que también le ha perdido un poco la nave insignia a muchísima gente aquí en la Argentina. Y hoy, Día del Maestro, tengo que lamentablemente ocuparme de estas tomas de colegios y no me voy a ocupar de los chicos que quizás toman el colegio pensando en la aparición con vida de Santiago Maldonado o con el hecho de que no haya ataques de género o con otras consignas que son propias de la vida juvenil, sino me preocupan los padres que están consintiendo algo que va a jugar en contra del futuro de sus hijos. Ustedes me dirán, y bueno, como me pasó a mí, en todo caso eso después pasa. Por supuesto, van a reflexionar, se van a sentar, pensarán de otra manera, etcétera, etcétera. O sea, los padres que salen a hacerle el aguante a los hijos es lo que a mí me preocupa. Porque son ellos los que en todo caso tienen que marcar ese derrotero. Y el aguante significa no sólo entenderlos, lo cual es muy comprensible de parte de padres a hijos, sino alentarlos. Y me parece que no estamos en un momento en la Argentina en que se deban alentar este tipo de cosas, sobre todo, por ejemplo, en colegios universitarios que no tienen nada que ver con lo que se está reclamando para la educación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es que no haya prácticas en los últimos años, o en quinto año puntualmente, de trabajo. Bueno, la gran excusa es, ¿empresas multinacionales van a explotar a los jóvenes? La verdad que lo que se busca es darle una inserción. Yo creo que ni siquiera está previsto algún dinero, salvo un viático o algo por el estilo. Verdaderamente creo que se busca práctica, creo que se busca darle nuevas herramientas, que el siglo XXI está acá, y que nada mejor para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento es meternos en una educación que nos lleve al mundo, tal como ocurre en cualquier otro lugar. Y que por tanto se nos han adelantado. Así que creo que el mejor ejemplo para el 11 de septiembre sería decirle al maestro Sarmiento, bueno, acá estamos, venimos a estudiar, y en todo caso con la rebeldía propia de los adolescentes, pero sin que esto hipoteque el futuro. Bueno, lo quería decir porque estamos en un momento crítico en materia educativa y me parece que el hecho de querer que los jóvenes, además de estudiar, empiecen a meterse en la realidad de lo que es el mundo laboral, no era una mala idea.